No va a ser la prueba de sonido de ese show, porque es como que hay que buscarlo con una vuelta. Y mucho más relajada para mí. Esa va a tener que ir claro, tiene que ser así, sí. Sí, bueno, con otro vestuario, quizás más tempranito. Sí, 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 bueno, qué sé yo, no va a ser algo muy distinto a lo que hacíamos antes, que es laburar un montón. Total. Che, en este periodo tan de cosas raras que están pasando, de estar en casa, obviamente mucho más de la cuenta, de tener que, bueno, de no poder ustedes puntualmente hacer lo que más les gusta que tocar, ¿tuviste chance de pensar un poco para atrás y mirar todo el recorrido que hicieron para el grupo desde el que se formó? ¿Te sirvió eso como para ver si, che, la verdad que mirá todo lo que pasó? Y bueno, de alguna manera siempre lo hablamos, ser punta de lanza de toda una generación de artistas y puntualmente ustedes, cabeza de un movimiento del rock mendocino que cada vez es tan fuerte. Sí, sí, la verdad que nos sirvió también para, porque nosotros desde el 2007 que salió el primer disco, no paramos. y esta fue la primera vez que paramos y han sucedido tantas cosas y sobre todo el año pasado sucedieron tantas cosas que no tuvimos tiempo de desencillar, ¿viste? De sacar la montilla del caballo y ponerse a reflexionar sobre lo sucedido para poder avanzar como con esa renovación súper necesaria. y la verdad que sucedió eso. Y lo mejor de todo es que en esa pausa de reflexión pude volver a las raíces, como decís vos, ¿viste? Como sobre todo el tiempo que tenía era para poder volver a escuchar música tranquilo, para poder volver a ver películas, leer libros, porque antes en el ritmo del día a día de la banda que nos estaba, ¿viste? Como llevando en un cohete espacial, no hubo mucho tiempo de reflexionar y de conectarse con esas cosas. Y entonces como que dije, loco, claro, acá está lo que hay que hacer. Volver a las raíces y acá está como la honestidad que siempre pendula a veces cuando una banda empieza a crecer, que no sabe si está haciendo las cosas profesionalmente y honestamente. Realmente estábamos llegando a un punto en el que estaba todo tan lindo, estaba todo creciendo tanto, pero por ahí estábamos corriendo el riesgo de perder cierta frescura por el automatismo. ¿Se entiende dónde voy? Perfecto. Y este momento de pausa hizo como reflexionar sobre nuestro lugar en la música y como que volvimos un poquito hacia nosotros y no hacia el ritmo que estábamos llevando y la verdad que es muy necesario en una banda. ¿Qué escuchaste en este tiempo que te gustó? Un montón de cosas, un montón de cosas. La verdad que, no sé, te puedo decir lo que estoy escuchando estos últimos días. Empecé como a escuchar un montón a Nati Peluso, por ejemplo, estos días. Pero yo escucho toda la vida, no sé, yo la tengo, una banda que me encanta. Atrás hay truenos, los besos, me gusta mucho. Y como laburo con músicos y músicas, escucho las producciones, escucho maquetas. Estuve escuchando mucho Pantroputo, que es el disco de Manu, de Esmeralda Escalante también, que es de Ainda Dudo, con quien produje su disco. Estoy laburando con Rosario Ortega, estoy escuchando esas músicas. Y también me está gustando bastante Louta, el último disco. Me gusta bastante. Antes no lo entendía y ahora sí. Así que, nada, variado. Variado y siempre volviendo las raíces. Recién, bueno, lo denombrabas a Nati Peluso. ¿Te gusta lo urbano? ¿Cómo? ¿Te gusta lo urbano también? ¿Así lo llamas urbano? Sí, sí, la verdad es que me da un shot de azúcar, viste, necesario para ciertos momentos. Como que... Y Nati Peluso tiene una vuelta de tuerca que lo saca de lo superficial, del ritmo de moda, viste. Es como que Nati Peluso tiene todo el empuje y toda la poesía, viste, como salvaje que necesito, viste, como para moverme. El fuego, la chabona. Me gusta mucho en ese sentido. Es muy potente, ¿no? No sé si he visto algo parecido de Buenos Aires, viste. Que tenga ese fuego. Che, ¿qué así de pelis y de libros que nos querías recomendar? Eh... Vean el dilema de las redes sociales que les va a llevar un paso. Me voy a terminar, me voy a terminar. ¿Qué voy a ir a ver qué? No, no. Saquenle las notificaciones a sus teléfonos de todas las redes, les va a ser muy bien. La vi anoche a esa. Y después, también en Netflix, está una canción con la cual, una película con la cual, medio que me disparó para hacer Jardín Secreto, que es una historia de fantasmas, a ghost story, que está bastante buena. ¿Cómo? No la vi. Está por ahí dando vueltas. Una historia de fantasmas. Sí, sí. Eso, ¿y de libros? A ver, mirá. A ver, mandá. Sí, sí, oye. A ver, que es mío imprensible. Estoy empezando estos dos. Estoy con uno, esta Leticia Obey, leí uno hace poco que me gustó mucho. Este es Frente, Perfil y Llanura. Este de Elisa fue en salida, buscando la felicidad de la manera equivocada, me parece un titulazo tremendo. Ah, ¿saben qué? Está muy bueno, Diarios del Dinero, de Rosario Blefari, es una locura. Salió Post Mortem, ahora. Y para quienes no conocían a Rosario Blefari, creo que es un buen libro para conocerla a ella como artista y después empezar a entrar en su obra, me parece. ¿Cómo escuchás al Indy hoy? No, no sabría qué es el Indy hoy. Vas allá de una página, ¿no? Porque nos quedó. Vas allá de Indy hoy, un portal que le mandamos un saludo grande. Claro, claro. Bueno, los músicos de la escena indie, o no sé. Y es que en realidad para mí siempre fue igual mi acercamiento a la música, porque yo siempre escuché música de colegas. Desde el 99 que vengo tocando, yo toqué con bandas todo el tiempo. En recetales hardcore, punk. Y yo lo veo igual que siempre, con un entusiasmo y una búsqueda salvaje, vuelvo a repetir la palabra. Media sacada, ¿viste? Me gusta eso. Me gusta cuando las bandas no pierden personalidad. Cuando siguen teniendo tintes desprolijos y cosas así. Me gusta el Indy todavía. Cuando no se producen industrialmente. Cuando ya pasan esa fase, ahí ya las perdí. O tienen que ser capos totales industrialmente. Te gusta más, te gusta más, digamos, porque es difícil. Y lo hablaba alguna vez con los muchachos de Bestia Bebé. Qué raro, ¿no? Porque el Indy, si bien es, podríamos decir que hasta tiene que ver con un sonido, también es una actitud, también es como bien independiente, ¿no? De una forma de laburo. Pero bueno, muchas veces, como en todo, hay de todo. Es como el abanico bastante amplio. Y la parte más cruda es la que me acerca al lugar que a mí me motiva, ¿viste? Yo escucho esa música. A mí me gusta la música que es como reflejo de una experiencia y que no es como un muestrario de sonido perfecto y un muestrario de técnicas que ya me aburren, ¿viste? Y a mí me gusta lo original. Lo que me llama la atención es algo que me para el oído y digo, ah, ¿y esto qué es? Entonces, si me suena es porque no lo escuché en otro lado. Eso es lo que me gusta a mí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, volviendo a Nati Peluso. Nati Peluso tiene un sonido súper industrial, Bad Bunny también, pero sin embargo tienen algo, tienen su personalidad que me atrae. No importa si es Indy, si es Trap, si es lo que sea. O sea, si hay una personalidad y hay honestidad a la hora de ejercer su palabra y que no es simplemente una pose, porque hay mucha pose en la música o en cualquier otra rama del arte, ¿viste? Ahí ya me aburre. Está queriendo ser otra cosa. Como productor, ¿tratás de descubrir esa esencia en los artistas con los de la cura? Sí, 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 trato de eso, de experimentar sobre todo. Como productor a mí me gusta como ir al estudio, me gustaba ir al estudio. Como a encontrar, a tocar, ¿viste? Ahí un rato y que salgan como errores, esos errores mágicos que salen sin querer. Eso es lo que a mí me gusta un poco, ir a encontrar algo de magia. Che, bueno, digo ya más desde lo personal, ¿no? Vos de su producto laburás con muchos artistas, estás en contacto. Después toca que te produzcan a vos. Cuando hay otro y se mete a laburar. ¿Cómo transitas eso? ¿Te descómodamente? ¿O a veces, si esperás, yo lo haría distinto? Depende del productor, pero por lo general, una vez que ya le dijiste a alguien que venga a trabajar con vos, es para escucharlo o escucharla y que sus opiniones sean válidas siempre. Porque la incomodidad que te va a generar si el productor te dice, Che, ¿por qué no probás esto y a vos no te gusta? Es justamente, ahí hay algo que está funcionando. ¿Se entiende a dónde voy? Si el chabón viene a hacer, o la chabona viene a hacer lo que vos querés que haga, no tiene mucho sentido. La idea es que un productor venga a moverte el piso. A mí me interesa eso de los productores y por lo general, hemos tomado buenas decisiones a la hora de trabajar con productores. El último fue Luke Temple el año pasado y fue una experiencia como, no sé, de nueve días, como de abrir una carrera universitaria que tomamos con el chabón. Sí, también es como abrirse completamente, de algún punto le estás entregando tus canciones a alguien que viene afuera, que está todo bien, que decidiste laburar. Pero bueno, es algo que para uno, imagino para vos como compositor y demás, muchas veces, no sé, le estás entregando algo súper importante. Es un laburo que venís creando, que venís desabachando y bueno, tenés que ver. Sí, por eso, por eso. O sea, la tenés que pegar con la decisión. A veces puede llegar a ser que la decisión no estuvo bien tomada y vino un productor que no hizo nada, ¿viste? Que te dijo, ok, sí, está buenísimo y no te dijo nada y eso ya para mí ahí no funcionó. La idea es que te saquen del lugar y que justamente te extirpen, extirpen eso que vos tanto querés agarrar, como decís vos, viste, que es algo tuyo, qué sé yo. Y para mí eso es lo que tiene que suceder, que se salga del artista la música, va a hacer que la música sea un ente libre y que la gente que escuche la música va a interpretar lo que la gente quiere interpretar, no lo que el artista quiere que interpreten, ¿se entiende? Para mí la música es un acto de libertad. La gente cuando escucha tiene que flashear lo que quiera y eso se logra despegándose de la obra, el artista, porque si no la gente queda acorralada por la visión de una persona, a mí no me interesaría, no sé complicar, pero quedaba acorralada con la idea de ser artista, ¿viste? Y yo quiero escuchar lo que yo quiero, no lo que vos... Medio difícil de explicar, pero hay que personalizarla, hay que personalizarla. Claro que bien. Bueno, María, entonces, en primera instancia vamos a todos a escuchar este nuevo corte, que está buenísimo, me encantó. A mí me interesó también mucho esta cosa, como que flasheé con esto de esta composición en dupla con alguien que viene quizás de... No digo de otro palo, ¿no? Porque... Sí, hay algo... Que está al lado, que es hermano, pero bueno, que no es estrictamente músico, o música. Y bueno, ahora la espera de dos nuevas canciones sin streaming. Esas son como el de acá a fin de año, ¿no? Sí, ahora en octubre viene una canción que se llama Suavemente Entusiasmado, que tiene sus dos versiones. Suavemente Entusiasmado es la canción que va a salir ahora el 16 de octubre, creo, un viernes, no sé bien la fecha. Y a los días va a salir Suavemente Entusiasmada, que es la película que estamos trabajando. Que no es una película, es una especie de película corta, una especie de corto musical, ponele. Que estuvimos filmando ahora, este fin de semana, con un equipo... ¿Es tipo, espera, tipo ficción? Sí, sí, claro, sí, va a ser una locura nunca vista, nunca vista, hermosa. Van a ver un equipo hermoso, estuvimos filmando, y nos hicimos los test para poder hacerlo. Estuvo buenísimo eso, así que... ¿Vos a actuar, Filiberio, o...? No, 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 no era la idea en este video. ¿Hay actores? Sí, 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 sí. Algunos van a conocer, van a conocer algunos, algunas. Y, así que, nada, va a salir una canción en dos versiones. Suavemente Entusiasmado y Suavemente Entusiasmada. Está buenísimo. Esperá, esperá que quiero saber un poco más del corto, porque... Ustedes, y vos, todos, son bastante fans del cine. Yo siempre lo hablo con algunos otros músicos, también, con Pantro Puto lo hablé. Que yo me lo imaginé, bueno, él es también muy actor, también. Sí. Para mí tiene que hacer una película. Todos, vos, Santiago, no debes hacer esto, juntarse y hacer un largo. Y, sí, pero, bueno, yo que estudié cine y que trabajé en un par de películas, meterte a hacer una película es como un proyecto de cinco años. Y yo, ya, me parece gracioso. Yo, eeeh, charles bueno. Dale, avísame, avísame. Para mí, o sea, con... Te lo digo, pero la otra vez lo hablé con Pantro, ¿viste? Ustedes son, nada, como que les recopo, pa. En el cine, en el que me gusta filmar, no sabía que habías estudiado cine, no me sorprende para nada. Y, no sé, y bueno, Santiago también, es súper fan de las películas. De hecho, yo me acuerdo de sus conciertos que yo me colgaba mirando las películas que volvían ahí atrás, qué sé yo. Bueno, no sé, para mí lo tienen que hacer. Yo lo voy a ir cebando de a uno. En algún momento yo sé que el chango va a filmar su película. Y sí, es bastante probable, sí, sí. De hecho, me lo encontré en el Festival de Cine, la última vez que lo vi. O sea, que fue ahí. En diciembre del año, no sé, noviembre, hace un año. Claro, pasó un año. Bueno. Y, esperá, queda una... Una canción más. ¿Usted va más antes del fin de año? Sí, sí, esa canción es la que estamos ahora terminando, que va a salir en noviembre, va a cerrar esta serie de tres canciones de fin de año. No sabemos todavía si va a ser un EP o tres cantidades por separado, vamos a ver, estamos en él. Bueno, y esperamos el streaming. Ahí lo estaremos viendo también. Sí, lo mejor viene ahora en octubre, así que prepárense para octubre, porque van a flashear un montón con la película, con el corto. Está bien. Vale, te doy una abrazo grande, gracias por la onda, por la charla. Y, bueno, estamos viendo y hablando siempre en contacto. Gracias. Bueno. Tano, gracias. Espero no haberme ido por ramas, con los conceptos. Por favor, hermoso, me encantó. Bueno, felicitaciones por la canción, me quedo esperando los otros temas y también, obviamente, la data del show para cuando se venga. Un abrazo a todos y charlamos por la película. Bien, gracias. Adiós. Adiós. Adiós.